¡Hola amigos! Bienvenidos a este nuevo vídeo. Toca el turno a las enfermeras, pero no te pierdas los detalles para poder hacer una doctora. ¡Acompáñame! Para este proyecto necesitamos medio bombón gigante sin escarchar, medio bombón gigante escarchado en rosa. También necesitamos medio bombón de corazón gigante, recorta las onditas y escarcha en blanco. Necesitamos medio bombón grande, recorta por la mitad y escarcha en blanco. También ocuparemos una flor pequeña de bombón sin escarchar. Recorta por la mitad un bombón mediano y si vas a hacer una enfermera, escarcha en blanco. Cambia el color si quieres hacer una doctora. Por último, escarcha un bombón pequeñito en blanco para la cofia. Después de remojar la brocheta en agua, inserta la base de color rosa y la florecita de esta manera. Deja un espacio y con ayuda de royal icing y un palillo, coloca los zapatos. Continúa con el bombón blanco de esta manera y el bombón sin escarchar. Deja la cabeza sin cofia si deseas hacer una doctora. Continuando con la enfermera, inserta sobre la cabeza el bombón chico para la cofia. Y termina con los brazos a cada lado. Y está lista para decorar. Dibuja y rellena un círculo en color piel para la cara. Coloca dos puntos para las manos. Y para el pantalón, enmarca y rellena sobre las manos. En color blanco si será una enfermera o de algún otro color si será doctora. Una vez que esté seca la cara, con royal icing café dibuja el cabello y decora con florecitas de fondant o la decoración de tu preferencia. Dibuja dos líneas sobre la cofia y a continuación haz el contorno y los detalles de la bata. ¿Quieres aprender a hacer el royal icing? Te dejo por aquí arriba el video. Rellena la solapa y dibuja dos pequeñas bolsitas. Deja secar bien. Y dibuja el contorno de la solapa para resaltarla y una línea sobre cada bolsita. No olvides también marcar la división de las piernas. Pon un punto pequeño en cada flor para el centro en amarillo. Y con blanco realiza el texto. Utiliza un plumón de uso comestible negro para dibujar ojos, cejas y boca. Dibuja con royal icing negro el estetoscopio y no olvides poner una perla plateada al final. Por último, dibuja encima del texto en otro color para resaltarlo. Y así llegamos al final de este video. Recuerda checar la descripción para ver la lista completa de materiales. Muchas gracias por acompañarme. Regálame un like si te gustó esta idea y si aún no te suscribes, hazlo y activa la campanita para no perderte ningún video. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!